Eja libre mi camino Sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza Tú ambicionas el dinero Búscate otro cariñito Porque yo ya no te quiero Y pensaste a mejorarte Con los amores de un rincón Qué feliz te la pasaste Con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste Porque no era de tu tipo Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero sí soy de vergüenza Para que te pones triste Es inútil que me llores Porque desde que te fuiste Me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorcito Que perfuma mis amores